Tlatlauquitepec se convirtió en el sexto pueblo mágico del estado de Puebla. Una persona muerta y tres más lesionadas fue el saldo de un accidente en la México-Puebla. Pueblanos rechazan las modificaciones en las zonas económicas del país, aseguran que no hubo beneficio. Policías ministeriales decomisaron piratería en el mercado conocido como La Cuchilla. Este día anunciaron el campeonato mundial de Taekwondo Puebla 2013. Además, reporte del equipo de La Franja, José Luis Sánchez Solá, estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de los queboteros. Hola, muy buenas noches. Les saluda con mucho gusto Gabriela Latriste este martes 27 de noviembre de 2012. Vamos con la información. Lamentable accidente frontal en la autopista Puebla-Orizaba. Un camión que circulaba en dirección a Veracruz perdió el control e invadió el carril contrario, impactándose a una camioneta. Jonathan Arroyo con los detalles. Cientos de vehículos quedaron varados. A raíz de un accidente, dejó como saldo un muerto y tres lesionados. Este día la Comisión Nacional de Salarios Mínimos emitió y publicó ya los salarios a partir de este 27 de noviembre de 2012, de acuerdo con las áreas geográficas de la República Mexicana. El acuerdo emitido este lunes en el Diario Oficial de la Federación. Gracias por todos sus comentarios. A través de las cuentas de Twitter, arroba TV3 Noticias y arroba Gabo Latriste, hacemos una pausa. Y al regresar, Tlatlauquitepec fue nombrado Pueblo Mágico. Y también rinden protesta los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. La Iglesia Católica hizo un llamado a los fieles para evitar la violencia femenina en el marco del Día Internacional contra esta actividad. El Obispo Auxiliar de Puebla, Eugenio Lira Rugarcía, aseguró que se requiere incentivar la denuncia, pero también crear un proyecto integral que reconozca, respete y valore a la mujer. Continuamos. Paseo de San Javier o Alameda Nueva, así se le llamó inicialmente al Paseo Nicolás Bravo. Punto de encuentro para todos los poblanos y que sirve como referencia para los movimientos sociales y culturales desde su reloj del gallito. Espacio público en el cual transmitiremos TV3 Noticias Nocturno este miércoles 16 de febrero. Recuerde, lo espero a las 9. La semita, un platillo 100% poblano y nuestro producto del mes. Vamos a conocer cómo las hacemos. Gracias a usted, buena noche. Aprovechen. Laatisfacción de la Sara Sc tertiaje. Gracias a usted. La descripción es la pleasure.